Continúa la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a los beneficiarios de los diversos programas sociales. En esta ocasión será en la Ciudad de México. Esto es donde se va a llevar a cabo esta entrega. Luego de la reunión de trabajo entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Ariana Montiel, secretaria del Bienestar. Coincidieron en fortalecer la entrega directa y sin intermediarios de las pensiones.